Dios sea bendito para todos. En este día, en el sexto día de nuestra novena del Sagrado Corazón de Jesús, los saludamos desde el Monasterio de la Visitación, uniéndonos y metiéndolos a todos en el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a empezar poniéndonos en la presencia de Dios para que en este día llegue y les dé un abrazo muy caluroso, a cada uno de ustedes. Oh Eterno Padre, oh Divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que no te quieren conocer y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este delicioso corazón, la conversión de todos los hombres y que los llene de gracias para que viviendo santamente te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Del Evangelio según San Juan Como tú, Padre en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que te contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A través de esta palabra, nuestro Jesús nos vino a dar un mensaje muy grande. Y hoy que estamos tratando el tema de la comunicación, Él vino a mostrarnos y a darnos a conocer el mensaje que nos manda nuestro Padre. Y más que todo es a darnos a conocer el mandamiento del amor. Ese mandamiento que Él nos amó tanto, Jesús nos amó hasta el extremo, que lo llevó hasta una muerte en cruz solamente por amor a nosotros. Y eso es lo que Él quiere venir a darnos a conocer en este día. Y también a que llevemos este mensaje donde Él nos da a conocer al Padre y nos da a conocer esa unidad que hay en Trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que la llevemos a la familia, para que en estos momentos donde nuestras familias vemos es una desunión, una destrucción, porque ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Nuestros niños no tienen esa confianza de llegar a los padres, hablarles directamente, contarles qué es lo que les está pasando, porque de pronto también vemos que el mundo de hoy y nuestros padres están en ese afán de trabajar, de conseguir, de estar siempre buscando estos placeres. Y no está mal, pues no está mal porque necesitamos que las familias tengan ese bienestar. Pero más que eso, el Señor hoy nos quiere y les quiere invitar a que padres, siéntense en un momento con sus hijos, dialoguen, que se necesita para una buena comunicación, que lleguen a la casa y en este momento cuando están reunidos, y más cuando Jesús lo hizo en la fracción del pan, cuando se sentó con sus discípulos, que asimismo ustedes, padres de familia, se sienten con sus hijos, que cuando lleguen a la casa suelten por un momento el celular, apaguen por un momento la televisión y empiecen a dialogar. Primero, escúchense, que también puedan generar esos espacios donde se abran a la confianza, donde puedan estar, primero sus hijos puedan ir a comentarles y a contarles cómo les fue en este día, qué hicieron, cómo les fue en el colegio, los chiquitos cómo les fue en el jardín, y también ustedes, padres de familia, cuéntenles también de su infancia o con sus abuelos, también que aprovechen estos momentos de comunicación y puedan compartir y dialogar y que en estos momentos, en ese momento que no los interrumpa nada de las comunicaciones, van a ver, esto es una invitación muy linda, que van a ver que la familia se va a empezar a unir y así mismo van a empezar a darle esa gloria a Dios, esa gloria al Padre, porque Jesús mismo nos trajo, fue esto, la unidad, el amor, el sentarnos en familia, en hablar. Jesús cuando vino y hizo la misión, Él qué hacía con la gente, hablaba con todos y los escuchaba, y los niños también, Él mismo decía, dejad que los niños vengan a mí, y entonces es esa invitación, que en este día puedan ustedes abrir ese diálogo y esa escucha a sus hijos y a sus hermanos, en todas, abuelos, padres, hijos, hermanos, y todos puedan tener esta comunicación fraterna. Entonces le vamos a seguir entregando a nuestro Señor y más que todo al Sagrado Corazón de Jesús para que Él venga y reine en cada una de las familias. Gozos Pues eres de nuestro amor, el más tierno y dulce encanto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha pues el gemido que eleva el alma, entre tanto todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena. Y por esto el alma llena de gratitud entona un canto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida abrió el soldado tu pecho y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida. Por esto el alma afligida, cambia en gozo su quebranto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entreabierto costado brota a torrentes la vida. En él encuentra acogida, el triste, el desamparado. Por eso el que te ha gustado, te dice lleno de encanto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Mas no tan solo el costado, la cruel lanza desgarró, a tu corazón llegó dejándolo atravesado. Oh cuanto Jesús amado, te debe mi alma, por tanto todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Aquí en este sacramento, tu corazón palpitante nos brinda, Jesús amante, el más sabroso alimento. Eres de amor el portento que asombra al mundo y por tanto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar a la criatura? Venga pues toda alma pura y diga bañada en llanto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa contrisión te busquen los pecadores. Escucha nuestros clamores y pon fin a nuestro llanto. Todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto. Te alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi Señora. Amén. Que el Señor los bendiga y los acompañe en este día y la Santísima Virgen los cubra con su manto maternal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.